Aquí estoy con estos monitos que me gustan mucho porque fueron los primeros que tuvimos. Ella se llamaba la princesa, él no me acuerdo. Los tuvimos hace muchos años, en los años 90, criamos muchos y ahora tenemos unos que no se han reproducido, pero que algún día se reproducirán y se llama Leontopithecus crisomelas. Viven en una zona muy pequeñita de la costa de Brasil. Es una especie en peligro de extinción y lo de Leontopithecus crisomelas, que me encanta, quiere decir Leontopithecus, pithecus mono, león, mono con aspecto de león, crisomelas, melas cabeza y crisosoro, mono con aspecto de león, de cabeza color oro. Ese es el nombre científico, que son preciosos. Tengo dos grupos y de chiquitines son una preciosidad, tengo ganas de que críen. Yo creo que estas son tres chicas y el otro son una pareja. Y se va a ir una hora de viaje, no sé a dónde, pero hay una que está ya destinada a un viaje europeo, a otro zoo, porque estos son familia y no nos podemos quedar con todos. Les gusta mucho escarbar en el suelo y buscar gusanitos en el suelo, entre las hojas, y por ahí patrullan ellos y enredan y revuelven. Tienen bastante buen carácter, menos una, que en una ocasión le mordió un empleado, le tenía manía y ven lo pequeña que es, pues el mordisco que le dio en el dedo estuvo tres semanas hospitalizado, con la mano así levantada y lo pasó de pena. Sufrió muchísimo y fue un mordisco de este monito. No ha habido más percances con estos monos, pero ya entramos con ellos y se nos suben encima, pero en aquella ocasión le tenía manía, no sé por qué, y cuando le fue a meter la comida se le tiró la mano y le hizo un estropicio, le clavó los dientes en el hueso y lo pasó. Bueno, hay que olvidarlo, que hace muchos años. ¡Gracias! ¡Gracias!